Que huelen mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavit y estamos en Apex Legends y pues bueno señores los dejo con esta partidita mis queridos confis, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super chida estuvo muy divertida, muy entretenida, además de que pues bueno nos tocaron al final casi unos enemigos demasiado castrosisimos ya verán al final porque, así es de que pues bueno espero que la disfruten y pues bueno con este gameplay también les quiero dar muchísimas gracias a toda, a toda esa plebe, a todos esos vatos, a todos esos compis que todavía siguen aquí al pie del cañón a pesar de que pues bueno últimamente se ha vuelto un poco inestable lo que es el canal pero esperemos que ya posteriormente nos podamos recuperar, sin embargo señores pues bueno ya saben que un like todo rico lino se agradece bastante mis queridos confitones, un like todo rico lino se agradece bastante y pues bueno la verdad es de que nos portamos super chidísimo con el compi que nos tocó como random esta es una partida que saqué ya sea bien con el Charlie, con el compi Charlie que pues bueno ahí les voy a dejar también su canal en la descripción o en el primer comentario para que lo vayan a visitar chicos y puedan ver también sus gameplays de ahí del buen pinche Charlie que él si sube constantemente gameplays de Apex Legends y de Call of Duty Mobile así de que pues bueno mis queridos confitones los dejo con la partidita, espero que la disfruten yo soy su servilleta y amigo el Chavid, ya saben un besote en su nalga derecha y nos vemos en el siguiente gameplay, vamonos los dejo con la partidita andan adentro si 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 Estas tocado ese güey, eh ¿Hay gente? Sí, acá güey están, puta madre Aguas güey ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Los ves? No, no, no los veo güey, pero ten cuidado güey Ah, hijo de la chinga Va güey Ahí viene su chilaquil, eh Y te va a bajar Son dos, son dos güey Aquí están las atatucadísimas güey, todas las balas Pues sí güey, pero me estoy jodido güey, no estás viendo Están una bala los dos güey, ya Lootéale carnal, lootéale No, prendeme güey, llevo escudito de papel güey Pero güey, estabas atrás de él güey, no seas mamón Ah, del, del Pinche que estoy Pues sí güey, no manches Te digo que soy miope güey, pinche juego a mí Y no me ayuda a mí güey Y el juego no me ayuda a mí güey Soy, soy el manco, pues no ¿Cómo voy a poner ese túnel? Sí, lo vi Aguas, 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 aguas Hijo de eso ¿Qué pedo? Ay güey, me lo vuelves a quitar, hijo de la chingada güey No tenía ni cómo quitarmelo güey ¿Qué pedo? ¿A quién bajaron? Ah, no mames, bajaron al compi Y yo ni en cuenta Ahora te digo que tenía que matarlo güey Aguas, granada Me juro, me juro, me juro, me juro Aguas Hay uno acá güey Sí güey, pero estoy jodido güey Ah, no mames Me fui con la finta de tu pinche holograma güey Ahí uno acá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me curo, me curo, me curo Güey, alguien le está Alguien No sé si es el compi güey O alguien le está Güey, por ti, güey, por ti Hubiera sido más atrás güey Güey, no sé, pero Alguien le está lanzando granadas güey Sí, está adentro, son dos Están ahí al fondo güey Van a revivirlo güey Aguanta Uy, se la pegué Aguas Hay otro todavía no Deja ir por el compi güey Sí, está aquí güey Aguanta güey, deja ir por el compi Hijo de la chin ¿Serio güey? 30 galletas Aguanta, me curo, me curo Porque A ver si no me caigo güey Escucho gente güey Tengo bien poquita munición Ligera güey Igual güey Uy, acá hay gente güey Creo que nada más es uno Tiene que ser varios No, acá hay curiosos Compa Acá vienen güey Uy, es otro equipo güey No conviene entonces güey Ya está apuntando eh Voy a poner jump pad No, acá hay gente Y, acá hay gente Cómodo malo No 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 En V Güey, dame tantita munición pesada Ah, gracias, güey Gracias, carnal Ah, no mames, eh Si me dio bastantita, güey Pues creo que funcionó, ¿no? Y, güey Están arriba, güey, ¿no? No los veo Aguas, güey Aguas a la izquierda, aquí hay unas cajas, güey Esas pinches cajas son peligrosas, pero sabrosas, güey Sí, güey Voy, 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 aguanté Joder, su pinche madre Son dos equipos, güey Estaba un toque, un avandaloso Es que este güey traía para revivirse Es que este güey traía para revivirse Bueno, chamba, güey, si, güey, la neta, güey Necesito una mochilita, güey Nada, no necesito Yo necesito Esta mañana Ah, mira, aquí hay una mochila, precisamente Uy, papá, me encontré que la G7, güey Legendaria No Qué bueno, fuera ¿Tres para curarte, güey? Sí Ya nada más queda un team, güey Sí, güey Ahí están Ajá Están por acá Joder, su Tenemos uno abajo Proteged, cuida, 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 cuida Que me curo Tenemos que movernos Dale, pa' acá Sí Pa' acá Ay, güey No mames Tantito paro, güey No mames No, te estoy diciendo que hay que movernos Si te quedas ahí Güey A ver, güey Lo traía atrás de mí, güey Y me empezó a disparar, güey Cuando me estaba moviendo Ven a revivir, güey Corre, güey Ahorita que están allá, güey ¿Puedes? Sí, güey Puta, güey Ya no traigo ¿Trae pila grande? No Mierda, güey Mierda, güey Acá movernos a la zona ya, güey Sí, güey Pero Para, güey Es que esos güey Nos van a dar la vuelta, güey Allá van para allá, güey Joder Su pinche madre, güey Tres más pilas, güey Dos, nada más Aguanta, no se vayan No, güey Pues ya sí, güey Ni pedo, güey Están rucheando, creo, ¿no? Cúbreme, güey ¿Puedes? Voy a ver esta madre, güey Sí, mira Sí, están rucheando, güey Mira No, no lo tees, güey No lo tees, no lo tees Ah, lleva un Krabber, güey No creo Sí, güey Sí, escuché, güey No, güey Porque la Krabber no dispara así de rápido ¿Cómo no? Está rucheando, güey No ale madre Con ese pendejo, güey Ahora, me derro No mames Aguas, güey Cúrate, cúrate, cúrate Ya no traigo, güey El campo va para allá Ya no traigo Ya no traigo Ya no traigo pilas, güey Ya lo derribó, güey Tenemos que ir, tenemos que ir Tenemos que entrar en el... Tienes rápido Está acá Buena, güey No mames, güey Ese puto de la pinche... Del arma de energía Hijo de... Ah, qué buena partida, güey Su puta madre, güey Veinte kills, güey ¿Entre todos? Ah, sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Su puta madre